Déjenme saludar a Mauricio García, nuestro amigo Mauricio García, que sigue, que sigue con su campaña de educación financiera. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Oye, sorprendidísimo por el alcance que tiene sin censura en los Estados Unidos. Te comento que al día de ayer comenzaron personas a reservar ya un espacio para el seminario, la conferencia, que vamos a llevar a cabo el día 11 de febrero en Miami, Florida, específicamente en Doral, Florida, que estábamos a unas millas ahí de Miami. Y también para Atlanta el día 18. Y anunciar a las personas, porque esto lo vamos a hacer. Como dije, ya tengo un compromiso, ya llevamos dos décadas, pues que son otras dos décadas más. La verdad es que me apasiona, no me veo haciendo otra cosa y me encanta además viajar, conocer gente, ir recopilando historias y más que todo. Y lo que más satisfacción me da es que en unos años más tarde la gente pueda decir, ¿sabes qué? Pues esa decisión que tomé en aquel momento ha resultado en estos en estos beneficios. Pero bueno, entiendo que hay retos que son distintos entre México y Estados Unidos. Y entonces hemos venido buscando la manera de poder agregar valor significativo a las personas que viven en los dos países. Solo por darte un poquito de estadística. A la última vez que revisé, solo el 2% de la población económicamente activa en México participa en mercados financieros. Y obviamente que hay razones que podríamos a lo mejor dedicar un programa entero para platicar. Desde los bajos sueldos o la inseguridad, no en términos de inseguridad en el empleo. Que las personas hoy no pueden sentir que tienen un empleo garantizado. Y eso les complica hacer compromisos de largo plazo en términos de ahorro e inversión. Y obviamente cuando nuestra gente viene a Estados Unidos, pues se puede encontrar un sistema que está un poquito más maduro en eso. Ya que hay cerca del 60% de la población económicamente activa en Estados Unidos participa en los mercados financieros. A través de los 401Ks, de los ISAP, de los IRAs. Obviamente hay más bancarización. Ya sabes que los seguros acá son como que los tienes hasta por obligación. Y obviamente la regulación pues también. Entonces hay razones. Lo que voy con esto y este comparativo obviamente es de que vamos a partir de este seminario del día 8 a separar lo que es de Estados Unidos para la gente de Estados Unidos y los temas de México para la gente que está en México. Y ver cómo nos va con eso. Y pues bueno, en Estados Unidos nos vamos a enfocar el día 11 a platicar sobre cómo maximizar lo que ya se tiene. Lo que la gente ha experimentado vaya a los que tienen décadas viendo cómo hay correcciones en los mercados. Cada vez que hay una crisis sistémica, pierden 20, 30, 40 de los valores en sus planes de retiro. Y a lo mejor no hay mucho que preocuparse. Si tienes 20 o 30 años, pero si tienes 50 o 60 años y ya estás próximo a la jubilación, tal vez quieras aprender cómo transferir el riesgo para que en los 20 años de retiro que tengas, pues no tengas minusvalías en tus capitales y otra cosa que no has experimentado a la fecha es el impacto de impuestos sobre las distribuciones que vas a tener de tu dinero. Y ahí es lo de la mayoría de la gente que se lleva la gran sorpresa de su vida porque en toda la etapa de acumulación nunca pagaron un centavo, tuvieron el diferimiento y se sienten muy bien de tener cuentas muy saludables. Y a la hora de la hora de sacar dinero, entonces aparece tanto el federal como el estatal y te dice, ok, te acuerdas que un pedazo de ese es mío y nosotros queremos platicarte cómo puedes hacer transiciones de un plan 401k, por ejemplo, a un ROT para eliminar el impuesto en las distribuciones, incluso eliminar el impuesto que se te cobra en el beneficio del seguro social. Y creo que eso, cuando la gente aprende a hilar esas estrategias, termina ahorrándose un dineral. Y eso representa en más años con calidad de vida en la edad del retiro, independientemente de dónde te vayas a retirar. Así es aquí en los Estados Unidos o como mis papás retirarte en un país hermoso como México. Y pues bueno, ahí la invitación, día 11 de febrero, 10 de la mañana, que es este próximo sábado ya. Si Dios lo permite, estaré con ustedes allá en Miami, Florida, y el día 18, el día 18 del mismo mes de febrero, regresamos. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México, en el mismo lugar donde se impartió la vez pasada, con una versión remasterizada del evento Vicente. Entonces, gracias por la oportunidad, por abrirme esta ventanita aquí tan importante, que nos ayuda a seguir avanzando en esta cruzada que considero es extremadamente importante para nuestra gente, tanto de México como en Estados Unidos, que agradezco infinitamente. Para la gente cercana a Miami o que vive en Miami, en el Doral, en estas partes, o que quieran viajar un poquito, un par de horas para llegar a esta cita, lo que van a invertir es tiempo, se tienen que registrarles este sábado, se tienen que registrar en www.garciamauricio.com y para la gente que está en la Ciudad de México o puede venir a la Ciudad de México para el sábado 18, acá nos vemos, pero tienen que registrarse www.garciamauricio.com y ojalá que esa información que en algún momento me ayudó a mí, me guió a mí, también pueda ayudarles y guiarles a ustedes. Pues Mauricio, nos vemos mañana, si te parece. Excelente, gracias por la invitación. A todos, excelente día. Un abrazo. Gracias, échale ganas. Gracias, mi querido Toño.